Estamos acá, aquí, en la acción de Brickman, como todos los viernes, haciendo este micro de El Café, la mesa del café, con amigos, gente. Bueno, ya saben, los que siguen el programa saben cómo es la temática del mismo. Invitamos todos los viernes a un amigo de aquí, de nuestra localidad o de la localidad de vecinas, que quiere contarnos algo interesante, algo lindo, para informar también a nuestra comunidad. Hoy, Tito Rufino, ya lo conocen todos, un amigo que ha sido distinguido en esta semana con el premio Piamonteses Destacados en Argentina. Así que vamos a saludarlo, vamos a charlar con él y para interiorizarnos un poquito de qué se trata esta distinción. Tito, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Germán. Buen día a toda la teleudiencia. Bien. Felicitaciones. Gracias, gracias. Muchas gracias. Feliz, realmente. Me imagino, me imagino, no es para menos, porque, primero, gracias por aceptar la invitación. De venir a disfrutar un cafecito acá, por favor. Es un gusto con todos ustedes, es un gusto, realmente. Somos gente de pueblo, nos conocemos todos y esto es lo bueno que nos pasa. Aparte del café de la acción. Por supuesto. Es increíble. Excelente, excelente. La atención y el cafecito de la acción es excelente. Así que, bueno, mientras, detrás de cámara, como ustedes pueden ver, siempre hay mucha gente detrás de cámara que viene a desayunar, a hacer la media mañanita con el cafecito, a charlar un poco. Y de paso nos ven por tele también en vivo y en directo. Tito, bueno, increíble la distinción esta, quiero que me cuentes, mientras tanto vos preparate, así después podés disfrutar el café, porque si no te voy a interrumpir y no lo vas a poder disfrutar. Bueno, nos hemos enterado esta semana de que ha recibido este premio, o esta distinción, llamada Piemonteses destacados en la Argentina. Este premio que se entrega en la localidad de Arroyito, en la ciudad de Arroyito. Pero vamos desde un principio. ¿Quiénes te postulan y cómo es este premio? ¿Cuánto hace que se entrega y a quiénes se le entrega? Bueno, vamos a comenzar con un poquito todo esto, cómo empezó. Nosotros los asociados, los que tenemos o estamos al frente de las familias piemontesas, tenemos una organización madre que se llama FAPA, que es Federación de Asociaciones Piemontesas en la Argentina. Bueno, ellos tienen una serie de premios para la gente, o sea, ¿cómo es el tema? Anualmente hay un premio mayor que se llama el Distinguido Diamontés del Año. Bueno, todos los años llega a nuestra casa y bueno, siempre nosotros ya hemos tenido aquí la gran suerte de poder postular a dos personas anteriores y bueno, ahora me ha tocado a mí y bueno, lo voy a explicar cómo. ¿Puedo mencionarla? Por supuesto. Bueno, el primer mencionado fue nuestro señor, conocido por todo propietario del frigorífico de la Piemontesa, que es Abraldo de Acosa. Un señor, ese fue el primero, por su obra también, que es de inmigrante, hijo de inmigrante y bueno, y todo lo que concierne a lo que es la descendencia de la zona del Piemonte, los italianos. Y después, bueno, le tocó al profesor Ronald Combo por su larga historia de, de, ha escrito libro, se ha dedicado mucho a la lengua piemontesa, profesor del coro. Bueno, te hubo muchísimas, este, muchísimas, digamos así, cosas importantes de la zona del Piemonte y que la trata de difundir aquí en nuestro país. Bien. Entonces ellos fueron un poquito los pioneros en ir a recibir este título, convocados, digamos. Así es. Bueno, como dije recién, este, todos los años la federación nos envía como para que postulemos a alguien conocido y que reúna los requisitos, ¿no? Como para poder estar presente y participar en esto. ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno, esa es la parte un poquito más compleja. Bueno, tenemos que, tiene que ser descendiente directo de Piemontés, de nuestros inmigrantes, yo en mi caso, soy hijo directo de Piemontés. Y bueno, y una serie de requisitos que son muchísimos, muchísimos documentos de cómo, a dónde vivían ellos, en qué situación estaban, todo lo que es documentación cuando ingresaron al país. Y bueno, y después la trayectoria, que hasta el día de hoy existe, por lo menos en mi familia. ¿No? Bueno, eso, yo tenía muchas cosas porque mis familiares, mis antepasados, mi padre, mi abuelo, mi abuela incluida, que ella era la que organizaba todo esto, pude lograr también tener toda la papelería que me pedía la FAPA como para poder presentarlo. Acá en realidad lo que lo hicieron fueron la comisión de la familia de Piemontés, en el cual yo también soy parte integrante. Bueno, me postularon a mí, tenía todos los requisitos y allá fue, hicimos un proyecto y se envió. Bueno. ¿Cuándo fue este envío? ¿Cuánto tiempo se demora en que toda la gente de la FAPA reúna y empiece a estudiar cada caso? Eso le lleva, debe demandar su tiempo. Sí, a nosotros nos fuimos más o menos seis meses. Ah. Sí, seis meses, porque se envió, se buscó todo, se buscó todo, toda la documentación que piden. Yo acá en este momento no la tengo, tendría que haberlo traído, pero es bastante extenso esto. Bueno, se armó todo el pedido, digamos, las cláusulas, los ítems que tenían que ser para poder entrar en concurso. Bueno, ¿qué ocurrió? Que se envió todo, sí, fueron seis meses, ¿eh? Fueron seis meses porque ellos lo toman, lo evalúan, se toman su tiempo y después, bueno, de ahí se produce el... En este caso, este año fueron cuatro en el país, los ciudadanos y los tres que nos fueron, que fuimos premiados. Así que, en todo el país. Mirá vos, cuatro de todo el país y uno es brinkmanense, toma pavo. Así nomás. Y aparte, aparte de esta distinción y de como vos decías recién, llevan adelante un estudio de todo lo que se ha realizado, en este caso de generación en generación, desde que descendieron de los barcos como inmigrantes, tu viejo, tu abuelo, hasta la actualidad con tus hijos, con tu hijo. Sí, así es. Esto comienza... Ellos ingresaron en el país en el 26, 27. 1926, 1927. Mi padre tenía apenas tres años. Tres, cuatro años. Bien, no lo tengo bien en firme, pero más o menos estaba dentro de esa edad. Y bueno, ellos se erradicaron, llegaron a Buenos Aires, estuvieron en el Hotel de los Inmigrantes un montón de tiempo ahí hasta que le dieron el destino. El destino fue una parte del interior del país, de la provincia de Córdoba, que fue Balnearia. ¿Por qué Balnearia? Porque, bueno, mi abuelo era empleado de la planta Fiat erradicada en Orbasano, Torino, en Italia. Él estaba a cargo de la parte de cargo. Era un operario de la parte fundición de la empresa Fiat. En ese tiempo eso funcionaba como hacían los buggy, de los vagones de trenes, las máquinas de trenes y todo ese tipo de cosas. Y él tenía aparentemente conocimiento de eso. Cuando se vino, se vino con, podría decir, con un documento de la planta Fiat que él estaba habilitado a ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué pasó? ¿Sabés qué pasó en el estudio? Yo eso tampoco lo conozco demasiado, pero sí. ¿Por qué le dieron el destino a Balnearia? Porque Balnearia estaba en los talleres del ferrocarril ahí. Claro. Entonces, bueno, lo trajeron para este lado, lo hicieron venir para acá con la familia, mi abuela, mi hija y mi padre, y estuvieron erradicados ahí un tiempo. Un tiempo que, supuestamente, yo tengo el conocimiento que fueron alrededor de entre dos y tres años. Bien. Y él cumplió su función, después se le presentó seguramente alguna idea o alguna propuesta de Benicia Brinkman, porque aquí en ese tiempo aparentemente tenían las calderas de la usina, la ex-usina, que ahora es cooperativa. Bueno, y se puso a trabajar ahí. Ahí. Y bueno, y ahí quedó en Brinkman. Ahí quedó en Brinkman. Ahí, este... Estamos hablando año... El 30. A ver si os hagamos más o menos... 29, 30. 30, claro. Bueno, él después se erradicó aquí en la calle Córdoba y Rivadavia, que ahora está la biblioteca. La biblioteca. Ahora está la biblioteca, eso era todo de mi abuelo. Bueno, y tú tenías que estar al frente. No, te voy a pasar a explicar. Te voy a pasar a explicar cómo es la cosa. Se me rompió el GPS. Suele pasar, suele pasar. Bueno, este... Ellos se erradicaron ahí junto con mi padre, mi padre y mi tío. Y tenían en el... En ese tiempo Brinkman estaba muy despoblado, era una población muy pequeña. Y... Pusieron un taller de reparación de maquinaria agrícola. Él hacía eso, mi abuelo. Bueno, estos tanos hacían un poco de todo. Se daban la idea, se dieron maña y bueno, y se la llevaron adelante. Eso fue durante unos años. Después ya se empezó con la mecánica de... En otro lugar. Se adquirieron un lote que es donde está actualmente el taller que es Córdoba y 25 de mayo. Ahí en el año 40 edificaron su... Hicieron un galpón y se pusieron a trabajar ya con mi padre. Y bueno, y ahí sigue la historia hasta los días de hoy. Es importante. 81 años. Tomá el cafecito tranquilo, Tito, porque esto ya es algo... algo lindo, digno de... de mostrar y de recordar. porque estamos en un año muy particular para Brickman. Brickman cumple 130 años, muchas actividades se están realizando y muchas instituciones. Vos lo decías, 30 años que formás parte de la familia piemontesa aquí que... y bueno, que de sus comienzos también, Sí, exacto. La familia piemontesa de Brickman se fundó hace 30 años, vamos a cumplir este año nuevamente, valga la reiteración, los primeros 30 años de existencia, junto con el hermanamiento con la ciudad de Llaveno, Italia, zona del Piemonte. Así que todos juntos este año nos toca. Bueno, yo desde los comienzos estuve siempre ligado, fui siendo partícipe de todas las actividades hasta el día de hoy. Estuve integrado en la comisión, en distintos cargos, bueno, fue pasando el tiempo, yo llegué a ser presidente que dejé este año, la presidencia, después de 8 años de estar al frente de la institución y ahora hemos renovado la comisión como se hace cada 2 años y bueno, estamos en la en la idea y en la búsqueda de gente joven. Gente joven ¿por qué? Porque y muchos de ellos son descendientes no directos como el caso mío, pero sí son ya de otras generaciones y mucha gente le interesa y no conoce cómo es todo esto. Bueno, nosotros le podemos poner al tanto de muchas de estas dudas que por ahí se le presenta a los nietos, bisnietos de inmigrantes y bueno, justamente por eso funciona lo que es nuestra casa de la familia de Piemonte esa. ¿Eh? Vamos a mostrar, ¿te parece? Le mostraba, ¿me ayudás, Dieguito, para que no se me caiga? Por Dios, si la virgen. ¿Eh? Esta distinción, ay, me da mucho el reflejo ahí, 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 ahí está esta distinción, no sé si querrá que lo acerquemos un poquito más al, a la pantalla, Diego, bueno, vos lo tenés ahí, por favor, tenelo vos, Diego, ¿eh? ahí está, hay un poquito de reflejo, pero bueno, ahí se ve bien la entrega que le han hecho de esta mención tan importante a Tito. Bueno, familia Piemontesa, descendiente directo de Piemonteses, estuviste siempre ahí, siempre, tus raíces, no las perdiste, y vos llegaste, porque viste en estos viajes que siempre uno va a dónde nació el nono, dónde nació el viejo, dónde, ¿tuviste esa oportunidad? No te me largues a llorar, por favor, porque viste cómo es esta etapa. No, no, te lo voy a comentar, te lo voy a comentar. Esto es una historia que, como a todos les ha pasado a los que vinieron de allá, del otro lado del charco, como decimos nosotros, siguieron con las conexiones, con los familiares, otros no, por distintos motivos, pero yo he tenido la suerte, digo la suerte porque tenía una persona en la familia, que fue mi abuela, mi abuela paterna, que ella tenía comunicación permanente, todavía en aquella época hacían las cartas, las hacían con ese papel finito que las mandaban por avión, bueno, un barco, yo no recuerdo bien. Bueno, todas esas cosas las tengo todas en mi poder. Mirá, sí, por eso digo que yo reuní todos los documentos necesarios como para poder justificar que soy descendiente de ellos. Bueno, los años van pasando, van transcurriendo, buen día fallece mi abuelo, después fallece mi abuela, y yo me quedé un poquito por ser el nieto mayor con la responsabilidad de seguir con los contactos, cosas que se habían abandonado. Bueno, pero pasa el tiempo, pasa el tiempo, sí, digo bien, y en el año, cuando se produce el hermanamiento con Yavé, ¿no?, yo ya estaba, vuelvo a decir, en la familia Piemontese, y empezamos a hacer las conexiones, averiguaciones, que a mí se me habían perdido, los contactos, una serie de cosas, y llegó el momento que en el año 97 viajábamos a Italia a, por, por, por el refrender todo lo que se había hecho desde el comienzo, y lo hacemos cada dos o tres, cada dos años o cuatro años, bueno, fortalecer los lazos, fortalecer los lazos, sé que en esa época, bueno, me fui como representante de la familia Piemontesa, junto con un amigo de toda la vida mío, los dos nos fuimos junto con la comitiva, en ese tiempo estaba como intendente Carlos Yavé, nos habíamos, ahí el grupo, bueno, estuvimos cuatro o cinco días ahí como en la comitiva oficial, y después, estábamos parando en un hotel, ahí en Yavé, lo mismo, y estaba regenteado, mira, voy a hacer una anécdota, estaba regenteado por un francés, ese francés hablaba mejor el castellano que nosotros, entonces me tomó, me tomé la valentía, no sé si valentía, pero la, las ganas de preguntar si conocía a alguien en Orbasano de ese apellido, que era Rufino, me dice, yo te soluciono el problema, vos sos hijo de inmigrante, vos sos, sí, sí, digo, mi padre nació acá en Orbasano y mi abuelo también, después resulta que vi que mi abuelo no había nacido en Orbasano, pero después te la cuento, es otra historia, yo tengo la guía telefónica de Orbasano, Orbasano es una población ciudad, está en las periferias de Torino, ya es todo un conglomerado eso, seguro, y, dice, yo tengo la guía telefónica, empezamos a ver, había muchísimos el apellido, tipo, se tomó la molestia, me copió los nombres, los apellidos, el teléfono y la dirección, de todos los rufinos, pues yo había como 15, 15, 16, bueno, ¿qué hago yo con eso? Yo tenía el nombre de uno solo, claro, y estaba ahí, pero estaba, pero estaba como que tenía otro nombre antes, y a mí me entró, o sea, que arranqué por uno, ¿qué hice? Me tomé el pullman, el pullman le llaman allá al tranvía, me tomé el pullman de Llaveno, a Orbasano, que hay 38 kilómetros, y me bajé en la estación de trenes de Orbasano, solo como, ¿cómo vinieron tus viejos? Solo, solo, sí, así, bueno, entonces, yo italiano sé hablar poco, pero sí me defiendo con el Piemonté, entonces dije, ¿cómo hago? Como ahí el Piemonté prácticamente no se habla, en especial la gente joven ya habla todo el italiano, pero los veteranos, la gente grande sí, todavía tiene el dialecto, sí, del Piemonté, bueno, me puse a hablar con uno, con otro, hasta que encontré un taxista que hablaba del Piemonté, por supuesto, que mucho mejor que yo, el tipo me comprendió perfectamente, y se ofreció llevarme, así empecé la escala, uno, otro, otro, bueno, si te pongo a contar esto, se va muy largo, pero uno sí, uno me dijo que no eran parientes, el tercero tenía una empresa fúnebre, dije, este no es el lugar que tengo que venir, pero bueno, voy a entrar lo mismo, no es de los más divertidos, el pariente, pero tengo que entrar lo mismo, resulta que el tipo, él y la esposa, me atendieron, bueno, que sí, teóricamente, podríamos haber sido parientes, pero me tiró un centro, como decimos nosotros, acá los argentinos, me dice, de la rama, tal, 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 y me pregunta si veníamos de Forno Cuase, sí, y ahí, Forno Cuase, es una aldea que está, en la falda de la montaña, de la zona de Torino, después ahí, la mayoría de la gente de Forno Cuase, bajó a Torino, ah, perdón, a Borbasá, ah, y bueno, se erradicaron ahí, consiguieron su trabajo, y bueno, eso pasó con mi familia, claro, ellos estaban allá, era una colonia, era una aldea bastante ermitania, de pocos habitantes, todo lo que pude rescatar, rescaté bastante cosas de ahí, pero todo lo que más rescaté, la familia, toda la familia, los hermanos de mi abuelo, ellos eran muchos, muchos fallecieron en la guerra, la primera, claro, este, que ya no están, y, bueno, en definitiva, este, este señor, que se llamaba David de Rufino, me ubicó, al que era primo de mi padre, bueno, y me ubicó y me llevó, bueno, y ahí, ahí, conocí, al primo de mi papá, uno de los dos que quedaban aquí, a él, y una hermana que vivía en Torino, que el tipo agarró el teléfono, la llamó, a la hora y media estaba ahí, así que ahí lo encontré. Qué fuerte, todo eso. O sea, uno lo cuenta como anécdota, lo cuenta como historia, como hecho de vida, como un momento más en la vida de alguien, que está buscando sus raíces, pero en la persona, debe ser muy movilizante. Sí, sí, te digo, tenía muchos años menos, y, bueno, yo tenía siempre ese, esa forma de emprender algo nuevo, era curioso para mí, yo tenía que saber de dónde venía. Y bueno, eso fue en un día, ¿no? Porque hice una, una cosa maratónica, porque el día ese no sé cuánto duró, pero lo localicé al atardecer. Bueno, este vino la hermana, que vivía en Torino, así que con ella no, ella hablaba muy bien el español, y bueno, nos pusimos a recordar cosas, y me empezaron a preguntar, claro, de mi padre, de mi padre no tanto, pero de los abuelos. No, claro, ella es una gente muy grande, ya. Y, bueno, me hicieron conocer, tuve la posibilidad de saber, a dónde vivía, a dónde nació mi padre, y a dónde se escondieron en la época de la guerra, a dónde lo tenían, la primera guerra mundial. Bueno, hablaba de una iglesia, que de paso, me traje documentos de ahí, que era la partida de nacimiento, de mi abuelo y de mi padre, que yo la necesitaba, y nunca la podía conseguir. La Marina, que es mi prima, ella me acompañó, me hizo los trámites, me los consiguió ahí en un rato. Estaba todo ahí. Pero es importantísimo, más en estos tiempos, cuando, viste que tenés que hacer la ciudadanía, y todo eso. Claro, exacto. Eso es un documento. Ese fue el fin de todo esto, porque querían, yo por lo menos quería sacar la ciudadanía para mis hijos. Claro. El día de mañana, que quisieran volver, quisieran irse, quisieran, bueno, hay un montón de factores que por ahí en la vida uno no lo espera y después llega, ¿no? Y bueno, así que logré todo eso. Y bueno, hay otras cosas más a nivel familia, que la familia de los rufinos estaban todas diseminadas en un área, y con eso de la primera guerra mundial, muchos habían desaparecido, pero sí, los pudieron juntar, hicieron un monolito en Olvasano, y ahí están todas las familias. Son 32 que están ahí. Me llevaron a ver eso. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué lindo! Una historia de vida de casi mediados de la década del 20, que se instalan acá en la Argentina, hasta llegando a los cerca de los años 30, instalándose en Brickman, y bueno, y así va creciendo la familia Rufino, 81 años del... Sí, 81 años del negocio familiar que emprendió mi abuelo, y después lo siguió mi padre, y después como tercera generación, el caso mío, que yo hace 59 años que estoy a cargo de la mecánica Rufino, y ahora la cuarta generación que está a cargo de mi hijo, Franco. Esos son los 81 años. ¡Qué lindo! Y gracias a eso, o a ese esfuerzo, a esa... a esa... esa fuerza de... de seguir creciendo, la gente de... de... la asociación, de la... de la federación, perdón, de asociaciones piamonteses argentinos, les ha entregado este premio, entonces a Tito, como... eh... piamonteses destacados en la Argentina. Nada más que felicitarte, conocer un poco más de tu historia, esta... esta trayectoria, eh... y muy lindo además, eh... poder charlar y tomar un café con vos, y bueno, darle a conocer a... a nuestros televidentes de todo esto, de este logro. Simplemente gracias a ustedes por haberme hecho esta nota, yo tengo muchas cosas más para contar. ¡Seguro! Sería muy largo. Son 81 años. No es poco tiempo. Eh... agradecer, eh... a todos ustedes, eh... por la nota, realmente en un lugar apropiado para este tipo de... Viste, está hermoso. Es apropiado. Directamente pocas palabras. Sí, sí. Es desde... eh... ustedes, la nota, el café, y... y la tranquilidad de donde poderlo hacer. Claro que sí. Muy bueno. Muy bueno. Con brigmanenses... Pero claro, gente que nos conocemos, que yo soy nativo de acá, que uno tiene la posibilidad de estar todavía, y bueno, disfrutar esto. ¿A quién se lo dedicas? Y... para cerrar... A mi familia. Grande, Tito. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Lo mereces. Señores, qué lindo. Emoción total al final. Me dice la gremia. Emoción total por este reconocimiento, que vaya si es altamente merecido. Siempre es bueno reconocer el esfuerzo de la gente que hace años que está remándola en esta Argentina, sacándola adelante, y bueno, y nunca bajar los brazos. Tantas generaciones. El abrazo y el saludo de Javier. Sí, pará, 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 Ivana. Pará que quiere... Te manda saludos, Ivana. Gracias, Ivana, también, por todo lo que has hecho. Muy amable. Muchas gracias. Te lo agradezco un montón. Pues simplemente quiero mencionar algo más, porque este agradecimiento va para toda mi familia, para también mi esposa, que ella fue la que se puso toda la mochila al hombre y me armó todo esto, junto con la familia piamontesa. A todos en general, es un agradecimiento eterno que tengo. Muchas gracias. Y bueno, esto es lo que me pasa a esta etapa de mi vida y me pone muy feliz. Claro que sí, no es para menos. Gracias a vos y gracias a la gente de la acción que nos recibe. Gracias, chicas. Muy rico el café. Allá están las chicas. No sé si se pueden ver. O la tapo con la cabeza. No sé si está por ahí atrás. Levantá la mano que te está viendo ahí. Ahí está. Ahí está. Los zapallos que tenemos los dos, perdón. No se ven que ojitos. No se ven que ojitos. No se ven que ojitos, Tito. Bueno, nada, nos estamos yendo de este bloque y que todos los viernes invitamos a un brinmanense, a un vecino que tenga algo para contarnos, demostrar, que festejar, como en este caso, aquí a tomar el cafecito de los viernes. Así que, nos vemos en un ratito por ahí, por el estudio, Ivana. Lo esperamos. El saludo para todos. Ahí está toda la familia, de Tito, viendo el programa y se van a quedar con esta nota también. Así que, nos pone muy contentos este reconocimiento que ha tenido a lo largo de toda esta semana y la trayectoria.